Y es lo que me está escuchando, miren, por lo que más quiera, dígame, ¿qué es lo que quieren? Hace 15 años usted me quitó lo que más quería, Carlos Alberto, ahora yo le voy a quitar lo que usted más ama. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren plata? Dígame qué es lo que quieren, por Dios, ¡conté el pez! Hace 15 años sucedió un asesinato, ahora el pasado cobrará venganza. El laberinto, pronto, Caracol Televisión, más cerca de ti.